Bueno, nos encontramos aquí, ya acaban de terminar la primera etapa de las jornadas de primera infancia. Queremos que se presenten y nos cuenten cuál es su aporte en el día de hoy. Buenos días, nosotros venimos, es un grupo de profesoras y estudiantes que venimos desde el Instituto de Formación Docente de Bariloche a las jornadas de primera infancia, muy contentos, muy agradecidos además por la invitación. Traemos dos proyectos de extensión, uno es el proyecto de Susurrantes, en realidad el proyecto se llama Poesía en los Márgenes, ya lo van a vivir en las jornadas y van a escuchar a sus profesoras y estudiantes responsables. Y nosotros traemos el proyecto de La Guagua, que es un espacio de juego donde se concretiza, intentamos que se concretice el derecho al juego, desde bebés, desde el nacimiento, hasta más o menos los 3, 4 años. El Instituto de Formación Docente de Bariloche es público, es gratuito, depende del Ministerio de Río Negro y está cumpliendo 40 años, así que estamos muy contentos de festejarlo con nuestros vecinos. Contanos tu nombre y tu participación. Yo soy Bárbara Bianchi y también soy estudiante del Instituto de Formación Docente de Bariloche y vengo también de parte del proyecto de extensión de La Guagua a contar cómo se vivencia ese proyecto desde el lugar estudiante. ¿Y cómo se vivencia desde tu lugar? Desde tu lugar es acción, es permanentemente colaborar con los docentes y como para mi formación es permanente porque yo voy a ser una futura docente, entonces ver eso en vivo y en directo es lo mejor que me puede pasar en realidad. Estamos con gente del hospital local, cuéntenos cuál es su participación en estas jornadas. Bueno, yo soy Graciela Saucedo, soy fonaudióloga, una de las fonaudiólogas que tiene hoy el hospital La Raiz. Vine acá con una compañera. ¿Querés presentarte? Yo soy Eugenia Serazo, trabajo como psicóloga en el hospital. Y bueno, sí, haciendo equipo, la idea era justamente venir a representar un poco los equipos que formamos en el hospital de acuerdo a distintas problemáticas o cuestiones que tenemos que abordar y vinimos a armar un espelote bárbaro porque generamos por lo menos un espacio en el que creíamos que estaba bueno debatir, intercambiar ideas, que el público participe y estuvo en ese sentido muy activo. ¿Y cuál fue el debate principal? Trajimos reflexiones sobre el juego, ¿no? Sí, y sobre desandar el juego también, ¿no? Hacer un recorrido por ahí hacia atrás también en cuanto al juego, digamos en el lugar en que hoy se encuentra el juego, en el lugar en que hoy nos encontramos nosotros, y ir un poquito hacia atrás, ¿no? Con nosotras mismas como sujetos, ¿no? Que también hemos jugado y poder transmitir un poquito de qué se trataba ese juego. Nos vamos con la provincia de Neuquén, nos gustaría que se presente y contarnos cuál es su participación en estas jornadas. Mi nombre es Víctor Pavía y también como los compañeros, los compañeros fui invitado a conversar un poco de lo que hago, y lo que hago desde hace tiempo es trabajos de investigación sobre lo lúdico, y en este momento más centrado en los adultos que en los niños, pero bueno, lo importante para esta jornada es que trabajo centrado en los adultos que trabajan con niños. ¿Por qué cree usted que es tan importante ver cómo esos adultos, digamos, tienen relación con los chicos a través del juego? Mira, justo fue parte del debate que generaron las compañeras. Mi interés ahora de investigar a los adultos es porque parto de la idea que si bien hay una tradición que dice que los juegos son una especie de proceso de adentro hacia afuera, también nosotros creemos que es un bien cultural que se aprende de afuera hacia adentro y que los que lo transmiten son los docentes. Yo podría decir, los docentes y cualquier adulto, ¿no? Podríamos decir así inventando una frase, dime qué adultos te rodean y te diré a qué vas a jugar. ¿Estamos perdiendo un poquito la capacidad de juego? Bueno, no, si perdiéramos la capacidad de juego estaríamos muertos, creo yo. Lo que sí se están cambiando, tendríamos que manejar dos categorías, sin ponerme demasiado teórico. Para estudiar el juego hay que tener la categoría de forma, es decir, la forma que tienen los juegos que jugamos y el modo que elegimos de jugarlo. Si tenemos claro eso, obviamente han cambiado algunas formas de juego. Y si pensamos en el modo, lo que ha cambiado también, que el modo que yo llamo, digo yo en el sentido de que tómenlo como de quién viene, es decir, jugar de un modo lúdico, es decir, jugar sabiendo que lo que hago es un juego, ha sido reemplazado por un modo no lúdico, es decir, jugar, pero esto es mucho más importante y acá primera regla, te digo que juegues, pero acá no se juega. Entonces, se ha convertido en un bien utilitario el juego. Y eso, bueno, habría que revisarlo.